Muy bien, chicos. Chicos, confirmé, ¿me terminaron de copiar todo el vocabulario? Yes, no. ¿Alguien le faltó 10? A mí me faltó 10. Yo estoy en la primera. Ok, very good. Muy bien. Muy bien. A ver, chicos, mientras esperamos a sus demás compañeritos, vamos aquí. Yo creo que ya todos estamos más o menos por aquí. Aquí está. Seasons, ¿ok? Y acabé. Ok, excellent. Muy bien. Vamos a esperar a que terminen sus compañeritos de copiar. Seasons, ¿ok? Las temporadas... o estaciones. Hi, hello, hello. Bien, chicos, continuamos aquí. Copiando. Hi, hello. Good morning, Angelo. Continuamos aquí copiando lo siguiente, chicos. Please. Ok. Ok, muy bien. ¿Mis, eso de lunes, martes, miércoles, lo escribimos con mayúscula también? Bueno, como escriben normalmente, chicos. Sí, comienzan sus palabras con mayúscula, lo que continúa. Como escriben normalmente, chicos. Ok, muy bien. Ok. 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 Héctor, ¿puedes ver lo que está en la pantalla, Héctor? Sí, sí, sí puedo verlo. Ok, muy bien. Ok, muy bien, chicos. A ver. Ya estamos, entonces, todos en seasons, ¿cierto? En las temporadas. Seasons. Sí, muy bien. Ya todos estamos en seasons. Ok. Muy bien. Temporadas. Aquí está. Seasons. Temporadas o estaciones. Spring, primavera. Winter, invierno. Fall o también autumn, otoño. Summer, verano. Y por aquí tenemos al weather, el clima. Ok. Vamos a pasar. Gracias. ¿Terminaron weather? Muy bien, chicos. Ya acabé de temporadas. Ok, excelente. Sigue weather y después de weather hay una pregunta que nos falta. Si desean, chicos, en casita pueden dibujar ahí al costadito de The Sunny un sol, snowy, pueden dibujar ahí un copito de nieve, windy, las nubes ahí con viento, cold, frío también, cuando está todo demasiado frío, cloudy, nubes. Eso ya les dejo para ustedes, chicos, si ustedes desean. Es una buena forma de aprender lo que está escrito ahí. Uno aprende a través de imágenes o dibujo. Es una buena manera de aprender nuevas cosas. Gracias. 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 Vamos a esperar un momentito a los compañeritos también que terminen. finish, miss. Finish, miss. Finish, miss. Very good. Muy bien. Excelente. A ver en qué parte, chicos. ¿En qué parte subo? Finish, miss. ¿En qué parte subo? Finish, miss. A ver. Voy a ir un poquito ahí. Ahí está. ¿Dante? Ok. Igual domingo. Sí. Muy bien. Sí. 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 Muy bien. Sí. Sí. Hola Sebastián Muy bien chicos, continúo entonces ¿Ya está copiada Season? Ok, ¿está copiada las temporadas? Spring, Winter, Fall, Summer Sí, Miss ¿Sí? Ok Muy bien, a ver un momento chicos, voy a enviar aquí Ok Siguiente, a ver Ya hemos copiado los Season, las temporadas Sí, Miss ¿Qué parte? Bueno, ya lo estoy viendo Ah, ya, ok, muy bien Sebastián Aquí está Weather Ok Y está la pregunta What is the weather like today? ¿Cómo está el clima hoy? What is the weather like today? Ey, corazón, no rayes No rayes que ahí sale tu nombre No rayes ¿Yet? Ay, se me sale Se ponía para... Es que estaba copiando un lugar y lo cambió Ah, ok ¿Cuál te falta Sebastián? ¿Te falta arriba? Sí ¿Qué parte, hijo? La última Summer Verano A ver, lo voy a escribir en el chat, ¿ya? El último ¿Ya copiaste primavera, invierno, otoño, Sebastián? Uy, perdón ¿Puedes subir un poquito la cámara, Miss? ¿Qué parte ya has copiado, Sebastián? ¿Hasta qué número te quedaste? Cuatro Ok Cuatro Ya copiaste otoño, entonces ¿Sí, Sebastián? Sí Sí Sí, ok En el chat he enviado ahí Cuatro Summer Igual Verano ¿Lo viste, Sebastián? Miss Antonella ¿Sí? Su cámara está apagada Sí, hija Lo que pasa es que estoy enviando un mensaje Y sería de mala educación que ustedes me vean haciendo eso Estoy enviando un compañerito de ustedes que no puede ingresar No puede ingresar su compañero Estoy preguntando Finish, Miss Ok ¿Puedo subir la cámara, por favor? ¿Lo, Ana? Tú me estoy en pregunta Ok Muy bien ¿Me puedes subir la cámara? Voy a subir un poco, chicos Porque The Seasons, la temporada, ya hemos terminado Ya Ok Ya deben de haber ¿Me puede bajar la cámara? Ok Un momento, un momento, chicos Un momento Las temporadas Ya eso fue en el primer ¿Me puede bajar la cámara? Sí, corazón Un momento, hijo Un momentito Le voy a tomar que cubra para copiar Perfecto Perfecto Yo estoy terminando, Miss Ok I'm back Regresé Muy bien Miss Después de eso ya no hay nada que hacer Después de eso siguen las fichas de trabajo Hay que resolverlas porque no queremos llevar Pero de cómo está el clima hoy Ah Ahí acaba Sí, ahí acaba Ahí acaba Muy bien Aquí está Weather Question Ok Muy bien A ver Los niños Si ya terminaron, chicos Ok Si ya terminaron Sí, está en tonel Yes, Cristel Abajo dice It is Ajá ¿Lo copiamos? Sí Esa es la respuesta Esa es cómo se responde Cuando alguien nos dice What is the weather like today? ¿Cómo está el clima hoy? It is Está Snowy Nevado Sunny Windy Cold Cloudy ¿Podemos ¿Por qué cosa lo completamos? Claro ¿Pueden completarlo? No hay problema No hay problema ¿Lo podemos completar? Perfecto Sí, lo pueden completar No hay problema, chicos Ok Muy bien A ver Si ya terminaron Ok Si ya terminaron Terminaron todo Open your book, please Abrimos nuestro libro Abrimos nuestro libro En la página 70 Ejercicio number one Lo pueden hacer en casita Ok Los niños que tienen su libro Se ubican en la página 70 En el exercise number one En el ejercicio número uno Mientras van terminando sus compañeros Es un crucigrama Tienes que encontrar los días de la semana Days of the week Y los niños que tienen su ficha Ok Los niños que tienen su ficha Ficha de trabajo Ficha de trabajo number one Tienes que completar la estación correcta O la temporada correcta Tienes que escribir su nombre correcto Ok Tienes que escribir el nombre correcto Ok Perfecto Excellent Very good Muy bien, chicos Escribimos Por si acaso La letra C Se están cayendo ahí las hojitas Ya sabes más o menos Qué es Desde el C Vamos resolviendo eso, chicos No está tan difícil Matías En la página 70 También hay un crucigrama Página 70 Miren la ficha número dos Número uno Number one Number one, Christelle Tienes que escribir Con tu vocabulario Y escribimos Y si ponemos la respuesta Solo la respuesta, corazón Solo el nombre de esa estación Si es primavera Coloco spring Nada más Muy bien Yes, Angelo ¿Es lo que La de abajo la copia más? Sí Question Question Sí, hijo Sí se copia Ok Muy bien ¿La primera cuál es? La primera A ver ¿Qué viene en el dibujo de la primera? Hay cuatro dibujos, Christelle La ficha de trabajo Number one Hay cuatro dibujos La primera La primera Ok Claro Hay flores Hay flores Let the sea Let the sea Supuestamente son hojas Que se están cayendo Ok Very good Muy bien Muy bien Ahora ustedes deben de escribirlo en inglés Obviamente Ok In English ¿No es la B de otoño? Let the B No, no es otoño No es otoño El niño está bien abrigado Está bien, bien abrigado Demasiado abrigado Invierno 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 Winter Winter Ok Excelente Entonces yo escribo ahí El último es Summer Ok 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 Obviamente Sí Chicos Los niños que tienen su libro También se ubican por favor En la página 70 Tienes que buscar Los días de la semana Puedes hacerlo en la semana Puedes hacerlo en la semana No hay problema Days of the week Ok Los días de la semana Days of the week Finish me Yo lo hice Ok ¿Qué página era Miss De los días de la semana? Página 70 Página 70 Ok Página 70 Ejercicio number one Days of the week Days of the week Ok Muy bien Miss En la hoja Número dos Hay dos uno Y dos dos Yes Sí Tenemos que hacer ahí Es un Eh Crucigramas Es dependiendo el número Y la dirección Uno o dos Si está abajo O uno o dos Si está Vertical Horizontal ¿Sí? Matías El punto tres de abajo Del crucigrama abajo Ah ya Ok Sí En el dibujo del libro No está muy claro Pero en el de la ficha de trabajo Sí les dije A ver Hay muchas nubes Matías Hay muchas nubes Entonces Yo busco En mi este En mi vocabulario ¿Cuál podría ser? Soleado No lo veo como soleado Snowy nevado Tampoco Windy No veo Invierno 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 Tienes que comparar a los niños Con el clima El weather Windy 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 Ok Aparte No del crucigrama Miss Abajo En En Acros Estoy intentando poner en uno de los dos Pero Acros no alcanza En el primero Muy bien chicos A ver Nos vamos a ubicar ahí entonces Nos vamos a ubicar ahí chicos Para que no se les genere complicaciones Ok El exercise Miss En la parte 3 Si Justo vamos a ir Vamos al Consejo Miss Miss Ya terminó la primera ficha Ok ¿Me puede mandar el foto de la última De la De la ficha de concepto? Sí Miss Ok A ver Yo ya acabé la primera ficha ¿Qué hacen acordar por favor? ¿Me pueden acordar la última? Miss A mí también me la pueden mandar por favor Dependiendo chicos Si nos alcanza el tiempo Terminan aquí de completar Vamos a resolver nuestras Nuestras fichas de trabajo Ok A ver La ficha number one Lo pueden hacer en casita Es solo escribir los nombres Ok Es solo escribir los nombres De las estaciones ¿Cierto? Los nombres de las estaciones A ver Aquí en number one En la número uno Vemos aquí a una niña con las flores With flowers ¿Qué estación será? Oh Paul Pinta Primavera 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 In English Spring Spring Very good Vemos en chicos mi letra Entonces yo escribo ahí Spring Y ahí dice arriba Por si acaso Debe estar pintadita el dibujo Eso ya lo pintan en casita chicos Spring Vamos a hacer una explicación de aquí Pasamos con el siguiente ejercicio chicos No se preocupen No me he olvidado de eso Let there be A ver El niño está Winter 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 Very good Winter Chicos Chicos Todos aquí un momento Vamos a resolver juntos La siguiente ficha No se preocupen Winter Ok Winter ¿Por qué? Porque Uf ¿Es la E o la I? Es la E Chicos Disculpen que Ustedes tienen ahí su vocabulario Aquí me sale un poco más la letra en virtual Ustedes tienen su vocabulario Y pueden verificar ahí Ok Muy bien Winter Ya la segunda palabra es la I ¿no? Sí corazón Comienza con I Y le sigue la E Winter Next one A ver Siguiente A B Ok Voy a pasar con la siguiente chicos Yo creo que eso ya está claro Next one Siguiente A ver ¿Qué es mi nombre? ¿Qué es mi nombre? Hijo ¿Este es su vocabulario? Muy 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 Lo voy a escribir otra vez Sebastián Ok Pero Recuerden que esas palabras están en su vocabulario Ustedes lo acaban de hacer chicos Winter 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 Ok Esto está en su vocabulario chicos Es solo que ustedes tienen que relacionar las palabras Ahora En letter D En letter D Summer 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 Este sí está súper claro Summer Ok Es con doble M chicos Please En su ficha también está ahí En su ficha Perdónen En el concepto que ustedes han copiado Summer Ok Summer Está en la palabra del nuevo vocabulario Ahí está Y pueden corroborar según lo que han escrito chicos Summer Ok Ahora Lo más esperado Vamos a hablar acerca de Lo que viene a ser Nuestro 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 Crucigrama Crossword Ok Nuestro crucigrama Crossword Pintan los dibujos en casa chicos Por favor Los dibujos en casita lo pintan Crossword Ahora Ficha de trabajo Number 2 Todos en su ficha de trabajo Number 2 Ok Muy bien Dice Complete the crossword Tienes que verificar Las imágenes Ok Para abajo Porque acá dice down Abajo Tenemos dos números One Aquí está one Y aquí está two Tenemos que completar con nuestro vocabulario de weather chicos Del clima A ver Number 1 Página del libro 81 81 Página del libro 81 Ok Aquí chicos Para abajo En mi En mi libro Me viene distinto Por eso aquí le he cambiado las imágenes Ok Number 1 A ver ¿Qué es lo que está pasando? Windy 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 ¿Qué significa windy? Ventoso Ventoso Very cute Muy Windy Windy Yo escribo ahí wind Ok chicos Es wind En la imagen del libro no se ve muy claro Eso sí No se ve muy claro Pero es windy Ok Windy 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 Ese es number 1 Number 2 Number 2 está fácil ¿Qué será? Windy 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 Very good Windy Escribo ahí letra por letra Sunny Excelente Es noto número 2 Noto número 2 Colter Ok Muy bien Primero estamos con los que se están yendo para abajo Y después con los que están aquí como mencioné ahí Ok Tenemos otros números van en otra dirección chicos No nos vayamos a confundir Tenemos 3 numbers Tres números One Aquí está one En otra dirección Two En otra dirección And three En otra dirección Ahora Number one ¿Cómo está el clima? Cold Cold Ok ¿Será cold? No No Snowy Snowy Muy bien Snowy 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 ¿Qué significa What does it mean? ¿Qué significa snowy? Nevado 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 Excellent Snowy Next one Siguiente Vemos aquí a la niña Está Cold 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 Excellent Cold Cold And the last one Y el último Hay muchas nubes Nublado 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 Cloud Cloudy 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 viene de nube Ok Cloudy Y para qué se dice Pasa que dice Cloudy Sí Es así Se escribe así Cloudy Con la O Es la O chicos Es la O Por si acaso Es la O Es la O Cloudy Es la O Cloudy Snowy Ok Disculpen mi letra No me sale muy bien Pero está también En sus fichas chicos En sus fichas Está Perdónenme En los cuadernos En los escritos Sí Gracias chicos Gracias Chris Thank you En lo que han escrito En su cuaderno Ahí está en la palabra Correcto Ok Sunny Snowy Windy Cold Ok Chicos Acá hay una diferencia Cuando ustedes ven aquí Por ejemplo en la imagen Yo en el examen Puedo poner de repente Una niña así Que está así Con sentación de frío Frío Ok Se refiere a cold Frío Pero cuando vemos aquí Ya los copos de nieve Ya nos estamos refiriendo Al snowy Al nevado Ok Están ahí los copos de nieve Así que deben de diferenciar Bien eso Ok Terminamos creo todos El crucigrama Yes ¿Alguien falta? Yes 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 Ok Yes Finish Very good Muy bien chicos Excelente Oh What happened here Next one Number three Número tres Number three Ok Pay attention Please Acá vienen dos Chiara Todavía no lo hice No lo terminé de completar ¿Cuál te falta Chiara? Chiara ¿Cuál te falta? La dos ¿De la niña o de cual Chiara? Este dos de acá Estoy señalando con la flecha Sí Y el otro mis Y el número tres Ok Hijo por favor no vayan la pantalla Sale aquí tu nombre Ok Number two Is cold Ok Cold Porque la niña está así Frío Frío Cold Y el number three Vemos muchas nubes Nublado Cloudy Ok Aquí está la O Cloudy Cloudy Corazón No rayes la pantalla Sale aquí tu nombre No rayes la pantalla Sale tu nombre Ok Muy bien Chicos En el siguiente dice Look and answer Number three Dice What's the weather like today? A ver Vamos a ver la imagen De la gente en algunos No se aprecia muy bien Pero Supuestamente En esa imagen Hay nieve En esa imagen Hay nieve Ok Y también Supuestamente Hay mucho viento Entonces ¿Cómo es el clima Según la imagen? Si hay nieve ¿Cómo digo? Nevado Es Wond Es Wond Es Es Snowy Es Snowy Es Snowy Entonces Yo escribo ahí Snowy Ok En la respuesta De la letter A Letra A Muy bien Voy a pasar Chicos Al siguiente Ok Number three Número tres No me rayen Por favor Por la pantalla Porque aquí sale Su nombre Chicos Yo ya hice la A Ok Muy bien Yo ya hice la cuatro Ok Excelente Vamos a resolver acá Number three Letter A What is the weather like today? Ok Yo veo que está haciendo nieve Entonces le coloco Snowy Pero también Supuestamente Atún el libro Me menciona Ench Es el conector Y Me menciona Que también está haciendo viento Entonces Ench Cold Cold Bien Ok Puede ser cold Pero en este caso El libro Lo impone Windy 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 Hace mucho viento Disculpen chicos Mi letra No se maneja muy bien acá Windy Ok Windy Ahora La siguiente pregunta ¿Qué dice? What's the weather like yesterday? Me está preguntando ¿Cómo era el clima ayer? Yesterday Es ayer Ok Yesterday Ayer Te está preguntando del clima Weather No season No de la temporada No de No de La estación Sino del clima A ver Ahí que vemos Hay muchas nubes Entonces ¿Cómo fue el clima? Supuestamente Cloudy 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 Very good Cloudy Excellent Cloud Ok Y en los ejercicios De ahí abajo chicos Les viene lo siguiente En los ejercicios De abajo Tienen que completar La respuesta Eso ya está claro A ver Por ejemplo Letter A Tengo estas letritas ¿Qué será? En la letter A Ok Matías ¿Qué es en letter A? Suni Excellent Very good Matías Muy bien Acá What is sunny? ¿Qué significa sunny? ¿O qué es? Solea Solea Soleado ¿Ok? Soleado ¿Por qué? Chicos Sun Significa sol Sun Significa sol Ok Sunny Solea Por eso ahí está el sol Entonces Muy bien Vamos terminando aquí Lo mismo En letter B A ver Sí ¿Qué será en letter C? Cloudy 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 Excellent Very good Muy bien chicos Excelente Great job Buen trabajo chicos Vamos terminando ahí Vamos terminando ahí Por favor Ok Miss Antonella ¿Me puede poner de la ficha de concepto el último? Sí corazón Justo voy a hacer eso A ver chicos Ya hemos terminado Me parece todos Espera Espera No No Yo todavía no termino Ok Miss ¿Qué es en Laudy? ¿Claudy? ¿Claudy? Ah Ok Héctor Claudy En la letter C Es Claudy Aquí es Claudy Yes Rodrigo No No se mata Claudy Aquí está ¿Qué será en letter B? En la letra B Letter B Windy ¿Cierto? Windy Ok Windy En letter B Es Windy Muy bien chicos Ok Yo creo que la number 3 Ya está completa ¿Cierto? La número 3 Yes Y la número 2 ¿Cuál número 2? La de abajo Ah Ok Ok Muy bien Ok Ángelo Un momento chicos Voy a borrar acá Listo A ver En la letra B De acá abajo Tienes que buscar También chicos De repente Les puedo dejar así En su examen Y ya tienen que saber Qué palabra Comienza con ver doble Del clima Windy Ok De repente así Tienen que practicar Esas palabras chicos Palabras desordenadas Pero no están tan complicadas Windy Ok Muy bien Excelente Los dibujos de trabajo No se notan bien En las copias Ah Sí Los dibujos de la number 3 Aquí no se nota muy bien En estos dos dibujos Ok Muy bien chicos Entonces Hasta aquí Hemos resuelto Nuestras fichas De Trabajo Y también Nuestro libro Recuerden chicos Los niños que tienen su libro En la página 70 Tienen un crucigrama Mis Tienen un crucigrama Ok Yes Mis Este ¿Usted es profesora De inglés En todos los grados? No Solo hasta este grado Y a partir de Cuarto Para arriba Es Miss Jamie Taza No me acuerdo Jamie Yes Miss Jamie Mi Jamie Estuvo conmigo En mi otro colegio Yes Miss Jamie Miss Jamie Es mi second teacher Es una muy buena profesora Yes Ok Muy bien chicos Yo enseño desde 3 añitos Antes que ustedes Tengo Después de ustedes Tengo con inicial Hoy Hoy tengo con 5 years 5 añitos Muy bien chicos A ver Si ya terminaron todo You finish Excepto los que le faltan Confiar su concepto Que ahora les voy a proyectar Ok Pueden ir retirando Si chicos No hay problema Hasta aquí Ha sido La clase de hoy Bye bye Chico Me falta la última Buenas misiones Miss A mí me falta la última Muy deseo Bye bye Es Claudio Es Claudio Es Claudio Es Claudio Bye 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 La última Bye Bye where